Creo que me acabo de dar cuenta del por qué me enoja ver niños llorando, es porque me recuerda mi niñez, la impotencia de no poder hacer nada más que llorar, el aislamiento y la desesperación de que nadie me escuchara, pensé que me deshice de eso, pero parece que mi yo del pasado inconscientemente ha estado conmigo, no, ahora eso no importa, ahora recuerdo que quería crear un mundo donde los niños no tengan que llorar, es por eso que me volvió un espía. Lloyd Folger o como le gusta engañarse a sí mismo, Twilight, es un espía que trabaja para Westalis, su país, que se encuentra en constante guerra contra Ostania, la nación enemiga, Spy por Family es un manga reconocido por todos por su comedia, pero poco se habla del contexto que maneja la obra, tenemos a un personaje luchando por su país y enfrentando varios conflictos en el proceso, puesto que no puede abandonar su faceta de espía aunque inconscientemente lo haga, al sentir el calor de una familia entabla el lazo de cariño con quienes se supone son sus herramientas, Ania su hija y Yoru su esposa, e incluso en un momento de la historia hablando de sus pensamientos reconoció que una vez terminada la misión, las dejaría solas por su labor como espía, y posiblemente Ania volvería al orfanato, claro que ese plan seguramente será modificado, ya que la historia avanzó a tal punto que para Twilight es imposible ignorar el afecto que tiene su familia, en este manga Twilight pone en dudas regularmente su ética como espía, junto a su moral como ser humano, algo que será tratado tras bambalinas y en unos paneles sueltos, pero que sin duda alguna le da más profundidad al personaje, y hacen que este manga de comedia destaque mucho más allá de su género, si eres alguien que solo está viendo el anime te advierto que este video contendrá algunos spoilers, así que míralo tomando en cuenta eso, Por otro lado, si eres alguien que lee el manga o ha visto mis resúmenes, puedes quedarte en este análisis y narración, sin miedo, hablaremos sobre el desarrollo y evolución del personaje de Twilight, a la vez que les contaré su historia, la cual recientemente ha sido revelada, aunque solo es una parte de ella, por lo que este análisis se dividirá en dos partes, como siempre te invito a seguirme por Instagram donde soy bastante activo, o por Twitch, donde hago mis directos viendo anime y charlando, ahora si, comencemos con este video y espero que lo disfruten, La historia no demora en mostrar a Twilight como alguien calculador y de sangre fría, teniendo la capacidad de cortar relaciones a largo plazo como si nada, me refiero a aquella mujer que abandonó en el primer capítulo, más adelante, el mismo menciona que los niños no son nada más que una molestia, su único objetivo es mantener la paz del país, pero se siente vacío, no tener un propósito más allá de la seguridad es triste, el objetivo de su misión es admirable, pero no muestra alguna motivación o un ideal que perseguir, Al momento de llegar al orfanato y ver a tantos niños en abandono, sus gestos siguen manteniendo sinamovibles, como si no le afectara, más allá de esa pequeña mención en que dice ser malo con los niños, el primer conflicto del personaje es en el secuestro de Ania, donde opta por ir a rescatarla, aún teniendo la opción de adoptar a otros niños, la cual sería mucho más fácil, incluso el propio Twilight reconoce su error, habiendo incumplido una de las reglas principales como espía, se dejó llevar por sus sentimientos, poniendo en riesgo toda la misión, Como viene aquella frase que mencioné al inicio de este video, dejándonos en claro la motivación del personaje, y esa es su experiencia propia, el trauma que le generó la guerra de pequeño lo haría tomar el camino de un espía, para hacer que otros niños no lloren, y es por eso que no pudo dejar a Ania sola, entonces, sabiendo esto, ¿por qué le cuesta tanto aceptar a su familia o acercarse a ellos? La realidad es que Twilight es un personaje muy trágico, hablamos de un agente que desde pequeño lo ha perdido todo, cuyo sueño de ser un soldado fue el mismo que terminó sentenciando su vida, por diálogos que más adelante comparte con Sylvia, nos dan a entender que desde pequeño fue entrenado como un espía, para servir a su país, posiblemente sufrió lo mismo que Ania, perdió toda su familia y terminaría en un orfanato, donde su vida tomaría un hombo desconocido hasta que conoció a Wise, y se unió a su agencia de espionaje, si bien esta historia no es mostrada directamente, puede intuirse por los diálogos que mantiene con sus semejantes, aquellos contados, pero explícitos paneles donde vemos a un pequeño Twilight devastado, o también tenemos su dificultad para entender o expresar sus verdaderos sentimientos, teniendo que replicarlos, es incluso anecdótico que un espía conocido por su arte de disfraz y engaño, se vea forzado a leer decenas de libros sobre cómo entender a un niño pequeño, siendo que él en algún momento lo fue, pareciera como si nunca hubiera vivido esa etapa, lo cual es una realidad, su infancia le fue arrebatada muy pronto, y ojo que todo lo que estoy hablando es tan solo de los pequeños indicios que nos brindan en varios capítulos, hace poco se publicó un capítulo especial, donde muestra más a detalle la infancia de este tan interesante personaje, ahora pasaré a contarles la historia de Twilight, para después poder continuar con el análisis del personaje, vemos a un grupo de niños jugando en una bodega militar abandonada, fingiendo ser soldados con armas de plástico, estaban acojalados, a uno de ellos le cae un plato encima suyo, quien parece ser el general le grita a sus enemigos por jugar sucio, pero detrás suyo aparece una figura tenebrosa e imponente, advirtiéndole que no voltee, el niño igual voltea y una banda elástica le impacta en su cara, perdiendo, era un grupo de 4 niños jugando a ser soldados, uno de ellos es de nombre desconocido, a quien le llaman consejero, pero obviamente sería el hombre, quien en un futuro sería conocido como el mejor espía del mundo, Twilight, el pequeño se emociona por los halagos y dice que se mete mucho en el personaje, quien parece ser el líder del grupo le advierte que no ascenderá de rango si no consigue mejorar sus armas, pero Twilight le explica que su padre es estricto con eso, ya que al parecer la tensión entre ambos países sigue persistiendo, al parecer fue Twilight quien sugirió ese escondite, todos se llevan muy bien y acuerdan ir a acampar algún día para seguir jugando, era una linda infancia en una linda ciudad, hasta que Twilight llega a su casa y ve a su padre, escondiendo su arma de inmediato, el padre le recrimina por jugar a ser soldado en vez de estudiar, pero Twilight deseaba ser un soldado, su padre le dice que no lo aceptarían por cobarde, pero el pequeño insiste en que es talentoso, hasta que una gachetada lo termina callando, el padre está furioso y le hace saber que los hostanianos son unos malditos sanguinarios, él no tenía forma de hacerle frente ni como soldado, debería anhelar la paz en vez de desear un conflicto, lo que termina frustrando a Twilight y huye a su cuarto, mientras sus padres pelean, él piensa lo irónico de las palabras de su padre, él desea la paz pero siempre discute con su mamá, al día siguiente vuelve a ir con sus amigos y unos señores le piden ayuda, allí charlan y discuten sobre la situación del país, parece que se está firmando un tratado de paz, pero el viejo desconfía de eso, su amigo le bromea que de igual forma Twilight no será un soldado si ni siquiera tiene un arma, con esto en mente ese mismo día fue a pedirle dinero a su papá, mintiendo de que era para un libro, el hombre se le da bastante confiado y alegre, pero Twilight sabe que es mentira y se siente mal por ello, pero prefiere no decirle la verdad, sintiendo un sabor a ceniza en la cena, las cosas sucederían con regularidad, volvería con sus amigos a jugar estrenando su nuevo armamento, pero por alguna razón empezó a sentirse mal por haber mentido y preferió regresar a su casa, Twilight se iría a charlar con la señora de las croquetas, quien le haría entender que la guerra es una estupidez, ella tiene familia en Ostania y no son mala gente, los gobernadores son los verdaderamente malos, incluso hace una broma de que ella es un monstruo y se iba a comer a Twilight, al final Twilight le ofrece trabajar para ella por 10 Darks todo el día, se había dado cuenta que la guerra no es divertida y tenía que devolverle el dinero a su padre, lamentablemente ya era muy tarde para él, un estruendo alarma toda la ciudad y el fuego de la explosión se extiende, el objetivo fue aquella base militar abandonada en la que Twilight solía jugar y donde estaban sus amigos, quienes ahora ya no seguían en ese mundo, y así, como el viejo lo predijo, Ostania volvió a atacar sin previo aviso, claramente Spy por Family no es una historia del todo bonita, es una comedia muy buena y que me ha gustado bastante, pero no deberíamos olvidar el contexto de la obra, todo esto está sucediendo en una guerra, la cual trae altas y bajas a ambos bandos, hubo un momento crucial en la serie, donde Ania tuvo que salvar a Twilight de una muerte asegurada, ya estaba yendo directo a una bomba que terminaría con su vida, en una línea alterna él moría, Yoru quedaba viuda y debía hacerse cargo de Ania, una hija con la cual hasta ese momento le era bastante desconocida, no es difícil pensar que en esa línea alterna Ania volvía al orfanato y Yoru seguía con su trabajo de asesina, donde ninguno terminaba desarrollándose como personas, y es que este manga trabaja ese apartado, cada uno de los integrantes de la familia Folger juega un rol importante, Yoru sería incapaz de abandonar su trabajo de asesina, puesto que aun siendo consciente de que Yoru y su hermano es independiente y no necesita más de su ayuda, está aferrada a ser una asesina porque no es buena en ningún otro ámbito, y tampoco hay algo que la fuerce a mejorar, pero desde que conoció a la familia Folger cambió su perspectiva, ya sea una familia falsa o real, esa familia la forzaba a descubrir nuevos horizontes, aprender cosas nuevas y sobre todo cambiar, es así como en el actual arco de la serie Yoru pasa por un conflicto interno, en si dejar de ser asesina para dedicarse a su familia aun sabiendo que es falsa, o seguir con su trabajo, pero es mejor no profundizar mucho en Yoru, ya que deseo dedicarle un video aparte, ahora, entendiendo el punto al que me refiero con Desarrollo Mutuo, y la importancia de cada integrante en la familia, Twilight juega una importante pieza, su faceta como Lloyd Folger es la de un hombre perfecto, es guapo, cocina bien y tiene modales, pero todo eso es una actuación, o él trata de hacerse pensar de esa forma, lo que ocasiona el efecto contrario, al Twilight negar sus sentimientos por Yoru o por Ania, lo único que ocasiona es que no llegue a conectar con su familia, y despierte los mismos miedos de su infancia, Twilight carga con varias culpas, la de engañar a sus padres, la de poner en riesgo la vida de sus amigos y la culpa más grande de todas, creer que la guerra es un juego, ahora ya no es más un niño y tampoco está jugando, temente hablar de una relación con su familia, ya que no quiere tener más carga en su conciencia, por eso fue a salvar a Ania, también por ello decidió no indagar más en su pasado, o en sus anteriores familias, sabe que puede ser doloroso, ella pasó por varias familias y todas la devolvieron, de alguna manera hay un paralelismo del pequeño Twilight con su hija Ania, y es que ambos desean ser espías, juegan a hacerlo, pero esta vez Toyla no comete el mismo error que su padre, aunque no la entienda tampoco la agrede, sino que busca hablar con ella, esto queda claro en su conversación con Donovan Desmond, donde confiesa que si bien le cuesta entender a Ania, busca formas de hablar con ella para entablar una conversación, eso le da confianza, sin saberlo, Toyla está en efecto siendo un padre ejemplar, a diferencia de cómo su padre pudo tratarlo, él odia ver a los niños llorar, sabe lo que se siente estar solo y desolado, solo él sabe el dolor que esconde, por eso mismo cuando en la entrevista para entrar a Eden presionaron a Ania, a que confesara su historia y contara más sobre su anterior madre, despertándole pequeñas cicatrices que ya estaban cerrando, haciéndola llorar, Toyla simplemente no pudo evitar explotar en furia, el hombre que niega rotundamente sentir amor y afecto por su familia falsa, en verdad lo hace, solo que después de tanto tiempo de cerrar su corazón y tratar de olvidar su pasado, ha olvidado realmente cómo tratar con personas, uno puede fingir y ser un buen actor, pero los sentimientos más fuertes simplemente son imposibles de ignorar, como el amor o la alegría, sentirse contento porque Ania probara, furioso porque la hagan llorar, o despertar sentimientos por Yoru, es por eso que considero a Toyla como un padre ejemplar, no es el mejor ni nada parecido, pasó de ser alguien que negaba a su familia y lo que sentía, a reconocer que se preocupa por Ania y trata de entenderla, el desarrollo de Toyla en la familia Folger consiste en superar sus miedos y traumas, los cuales si bien no son mostrados explícitamente se pueden intuir, poco a poco Loiforio va recuperando esos sentimientos a los que se esforzó a renunciar, y aquellos miedos están saliendo de la luz, pero esa vez buscará vencerlos y no volver a esconderse, por último tenemos la historia explicada por Fiona, allí ella comenta cómo era Twilight, un hombre completamente serio y frío, con varias personalidades para fingir, y que cerraba su corazón a cualquier emoción, esa es la faceta original de Twilight, pero comparado con el Twilight de ahora en el manga hubo un gran cambio, a esto me refiero, Spy por Familia es una comedia muy buena, bastante entretenida, pero también es interesante la forma en que escribe su historia a través del foreshadowing, pues da pequeñas pinceladas como flashbacks, diálogos o memorias, de cómo cierto personaje se comportaba en un inicio, o cuenta su historia en pequeñas partes, que luego al ser juntadas da por resultado un trasfondo muy interesante, como el que les acabo de contar de Lloyd Folger, ni que hablar con la historia de Joru, que también es muy interesante. Por la parte de Ania, aún faltan descubrir algunas cosas más, para poder hacer un análisis como es debido, si has llegado a este punto del video y te ha gustado, te agradecería bastante que compartas el video y dejes tu like, los análisis usualmente no son muy apoyados, pero me gusta hacerlos, y si veo que le va bien me alegraría mucho el día, dime en los comentarios tu opinión de todo esto, y si te gustaría canalizar a algún otro personaje de este manga u otra serie, estaré leyéndolos, yo soy Gantic, espero te haya gustado este video, te quiero y me despido, adiós.